¿Sienten un vacío ahí en la mesa? Sí, sí, sí. Y ¿sabés qué? Volvió un café en tu silla. Marcela Fanego tomó café. Mirá que bien, mirá que bien. Te hago una pregunta. ¿Tenés la remera roja? Decime que sí. Sí, tengo una remera roja. ¡Súper! ¿Viste? Entonces se viene picante. Se viene picante. Ah, viste, nadie me quiere creer, pero es así o no, Santi. Me agarraste, jamás me hubiera pensado que ibas a preguntar eso. ¿Cómo no? ¿Cómo no, querido? Detallista. Claro, es un fiel reflejo de tu persona la remera roja. Más o menos. ¿Vos sabés que empezaste a usar remera roja hace no tantos años? Prácticamente cuando empecé a hacer el resto. Antes no usaba tanto rojo yo. Me compré un par de remeras rojas, ¿viste? Cuando compras varias del mismo color y... Lo que pasa es que cuando vos empezaste a hacer el resto, empezaste a hacer una revolución, ¿no? Decía, viene... Viene Maduro y ahí pegadito viene Santi. ¿No? Bueno, vamos a ver esta semana dos o tres cosas que pasaron. Dale. Es una semana con mucha política. No tanta gestión como otras semanas que hablamos más de gestión. Que bien hubo alguna cosa, como el ministro de Vivienda que estuvo ayer en Comodoro, firmando por obras, estuvo el gobernador, digamos, un hecho importante, pero hubo más que nada política, hubo más que nada política electoral, político partidaria. Vamos a ir con dos o tres temas que van como por separado, pero al final se juntan. Así que... Así que bueno, vamos a tirar distintas líneas. Arrancaría casi por orden cronológico. Por ejemplo, el lunes salió una editorial del diario El Chubut haciendo su panorama político semanal, que se llama Puño y Letra, y ahí deslizan, tocan varios temas, pero deslizan uno que armó bastante lío, porque ahí dicen como que Juan Pablo Luque le ofrecería a Damián Viz ser su candidato de fórmula. Uno peronista, el otro radical, uno el intendente de Comodoro, el otro intendente de Rawson. Esto no tiene ni pie ni cabeza, este planteo. Entonces uno se pregunta por qué el diario dice eso. Incluso él hizo una frase mayor, el diario, que dice que Viz sería en este momento la quinceañera más deseada del baile, ¿no? Una frase bastante retrógrada. Más chirulesca. Sí, bastante... Más chirulo, montacuto, che. De tatarabuelo. Pero bueno, dijo eso textual. Así que lo que pareció fue un mensaje interno de Juntos por el Cambio, ¿no? De los radicales subiéndose el precio. Recordemos que ese diario fue fundado por un radical que fue senador, lo maneja el hijo ahora, ¿no? La dinastía Sáenz, ¿no? Tal cual. ¿Sáenz? Sáenz. Sáenz. Bueno, entonces me parece que hicieron un ayudín ahí, ¿no? Levantando un poco a Viz y como mensaje interno a Torres, ¿no? Yo creo que está jugando la interna que se viene en estos próximos días. Claro, ¿no? De candidato a gobernador directamente. Tal cual. Bueno, y aunque ningún radical se hizo cargo de esto, Viz no dijo nada, Pagliari no dijo nada. Nadie dijo nada de esto. Fue algo que salió en el diario nomás. Si recogieron el guante, interpretaron esto, que fue un mensaje interno, recogieron el guante, tanto Nacho Torres, el senador, como Jacqueline Caminoa, que todavía es la presidenta del partido. Y Nacho Torres dijo algo como que hay que tener cuidado con la transversalidad, porque a veces se parece mucho a la complicidad. Y dijo esto de, bueno, hay dirigentes que se pueden ir de puntos por el cambio, pero estar de los dos lados de mostradores, medio franelé, ¿no? Le pegó como por elevación a esto de, ojo, con estas especulaciones. Sí, Nacho Torres que viene picante las últimas semanas, ¿no? Viene pegando para todos lados, sacudiendo, tirando bombas, misiles, patadas, paquetes polenta. Sí, vamos a hablar ahora un poquito más de eso, porque tiró para varios lugares. Pero bueno, en este caso tiró por elevación a Viz. Y Jacqueline Caminoa también dijo que hay radicales más preocupados en la transversalidad con el peronismo, que en fortalecer a Juntos por el Cambio, ¿no? Bastante duro. Recordemos que mañana son las elecciones internas del radicalismo en Chubut. Hay que recordar que son elecciones indirectas, o sea que mañana nosotros no vamos a saber quién es el presidente de la UCR, sino que eso después, esto se eligen delegados a un encuentro provincial que ahí recién va a definir quién es el presidente. Pero todo parece indicar que va a ser a Mian Viz. No hay mucho margen. Es medio un resultado cantado. Igual Jacqueline está agarrada con uñas, dientes, piernas, todo, ¿no? Sí, pero no le dan, no tienen un armado provincial, no le dan los votos para los delegados, no le da. No le da para mí. Está súper cocinado este tema. Más allá de que pueda haber alguna sorpresa, y ni siquiera sorpresa, en los comités donde efectivamente va a haber, en casi toda la provincia las listas son únicas, hubo acuerdos. Hay otros lugares donde hay competencia real, en los comités locales o departamentales, que es lo que le dicen. Uno es Comodoro, otro es Madryn. En Comodoro incluso hubo algún picanteo mediático entre concejales que responden a distintas listas, facturándose por los medios, bastante... Hablando de dinosaurios, bueno, bastante... Sí, lo leí. Sí, medio, no, viste, un raro. A los codazos en los medios, ¿no? La verdad que no fue muy prolijo. Pero bueno, sacando de eso, yo creo que a nivel provincial el resultado ha escantado y a la larga va a servir el presidente. Por eso este es el contexto, este es el contexto en el cual se dice todo esto otro. Tal cual. Bueno, eso por un lado. Después hacemos el puente, ya que estamos hablando de Torres, del senador Torres, él votó a favor del acuerdo con el FMI en el Senado, como hablamos el otro día, votaron a favor Torres, Terensi y Linares, el trago amargo de Linares que votó a favor en línea con el presidente. ¿Es una decisión la de Linares? ¿Cómo? Digo, lo tomás como, este voto, lo tomás como una decisión del famoso de qué lado estás? ¿Lo tomás así vos en tu análisis? Sí, porque creo que representa a Linares, el otro día lo decíamos, Linares está teniendo una línea directa con la Casa Rosada, con el presidente, que le habilita a tener charlas para poder revertir, por ejemplo, lo que fue el cierre, el anuncio del cierre de la sugerencia zonal o regional del Banco Nación-Entreleu, que todo el mundo se me dio un poco por eso, se supo que Ricardo Sastre habría hablado con Guado de Pedro, con el ministro del Interior, y Linares hizo lo propio directamente con el presidente. A mí me llamó mucho la atención que Linares tenga ese tipo de acceso, o sea, que Linares lo llame al presidente y el presidente lo atienda, o su secretario, ¿no? Y que Linares ya no es, a ver, no es solamente Carlos Linares, hoy es un voto importantísimo en el Senado de la Nación. Sí, sí. Eso ya te abre la puerta, necesito sentarme con los senadores. Sí, pero bueno, yo marcaría ahí que a pesar de que salió de acuerdo con el SMI, se presuponía que el kirchnerismo duro que iban a votar en contra iban a ser ocho, y terminaron siendo trece, trece contra veinte. O sea, el bloque del frente de todos en el Senado está también bastante partido, bastante parejo. ¿Cómo tomás la levantada de Cristina y yéndose del recinto? A mí, personalmente, con todo respeto, me merece Cristina, me pareció una chiquilinada, pero bueno. O sea, está bien, no querés salir la foto en el momento que se aprueba, y que eso sea un mensaje político. Está bien, pero digamos... Si el porteo hubiese dado al revés, se queda. Tienen representaciones institucionales, viste, no... Te lo pongo al mismo nivel de no darle la banda presidencial a Macri. A ese nivel te lo pongo. O sea, son cosas que hay que hacer. Pero bueno, sigo, Torres, ahí lo que hizo fue aprovechar ese escenario, él va a una entrevista a C5N y le pega como encaja a la cámpora, aprovecha para pegarla al kirchnerismo. Dice que la cámpora son unos huevones de cincuenta años que están extorsionando su propio gobierno, haciendo oposición interna, pero quedándose con todas las cajas, con el PAMI, bueno, justamente con el Ministerio Interior, con ANSES, Aerolínea, no sé, las cinco millones de reparticiones que podemos nombrar con presupuesto que maneja la cámpora. Que es lo que yo discuto a veces con amigos que tengo en la cámpora, que le digo, si van a romper, devuelvan los ministerios. O sea, yo siempre le digo eso, los peleo. Pero bueno, a lo que voy es que ese puchimbal a Torres parece surtirle efecto, porque para mí le suma votos pelearse. Hoy es bastante gratis pegarle a Máximo, pegarle a la cámpora, es rendidor en términos mediáticos o electorales para mí. Entonces él me aprovechó para pegar por ahí, y después le pegó al gobernador de la versión, y lo cual a mí me sorprendió en un punto, porque él había estado hace muy poquito en la apertura de sesiones de legislatura, no todos los días se lo ve, o sea, para mí es súper positivo. Es justo que estábamos hablando, mirá, damos vuelta a la media, estamos hablando de representaciones institucionales, ¿sí? A mí me pareció súper positivo que Nacho Torres y Edith Tenencia hayan estado en la apertura de sesiones con Arcioni, a pesar de que es súper anti-Arcioni, lo podemos poner a Linares también, en un plano individual, no partidario porque es todo lo mismo, el frente de todos, pero en un plano individual siempre fue muy crítico de Arcioni, que hayan estado los tres senadores, en la apertura de sesiones, en la legislatura, me pareció súper positivo. Sí, institucionalmente correcto. Sí, Nacho Torres de ahí se va a un ágape, no sé cómo se llamaría. Un lanche. A un lanche, también en medio institucional, en la casa del gobernador, en la residencia oficial. En la residencia oficial. Y bueno, se lo vio charlando al senador Torres con el gobernador, bien, distendidos, lo cual es llamativo porque no tienen diálogo, no se llevan muy bien, se tiran bastante duro, digamos, yo creo que el más anti-Arcioni de la provincia, el más opositor es Nacho Torres, a pesar de que a muchos peronistas como Linares les gustaría, o Papagiani les gustaría pensar que son ellos, no, lamentablemente es Nacho Torres y las ondas lo demostraron, pero bueno, a lo que voy es que después de ese franeleo, digamos, de esa buena onda, Nacho Torres la sacudió públicamente a Arcioni diciéndole, pegándole por qué. Y volvemos a lo del Chubut del principio, porque tanto el Chubut como ADN Sur, como jornada, digamos, la mayoría de los medios, dan como un hecho que hay un acuerdo político entre Mariano Anción y el gobernador, entre el intendente Juan Pablo Luque, entre el vicegobernador Ricardo Sastre, para adelantar las elecciones. Eso como ahí lo perjudicaría un poco a... Muchísimo, a Juntos por el Cambio. ¿Por qué? Expliquemosle a la audiencia, y vos lo viviste muchas veces, Gonza, digamos, desde la política, el distinto tipo de boleta genera distintas reacciones en el electorado. Tal cual. Es algo que también estudia mucho la ciencia política, o sea, si yo le elecciono solo a gobernador, se provincializan las preferencias del electorado. Para decirlo en criollo, si yo voy al cuarto oscuro, y está la boleta del presidente, yo voto presidente. Después me fijo qué gobernador trae. ¿Sí? Claro, votar lista completa. Es muy difícil que la gente corte. Es muy difícil. Salvo que se la lleve cortada de la casa, que también es muy difícil que se la ponga cortada de la casa. El único que lo logró fue María Azner. El resto, digamos, influencia mucho al votante si está la boleta del presidente o no. El tema de la boleta corta es muy difícil ganar. Claro. Entonces, hoy por hoy, todas las escuestas indican que en una elección presidencial la oposición ganaría. Entonces, partiendo de ahí, suponiendo que fuera Horacio Rodríguez Larreta el candidato de Juntos por el Cambio, traccionaría a Torres, le sumaría más votos de los que Torres ya tiene. Entonces, eso es lo que quiere evitar el Frente de Todos, por eso adelantaría las elecciones. Hay otro rumor circulando, que es que podría derogarse un artículo de la ley de partidos provinciales, digamos, la ley de partidos políticos, que tiene que ver con eliminar las PASO. Eliminar las primarias. Bueno, que el caso del vicegobernador siempre planteó que era un gasto. Siempre. En eso yo le voy a reconocer una coherencia a los hermanos de Astere, que siempre estuvieron en contra de las PASO, porque dicen que no sirve, que los partidos no lo usan, que la gente le hincha a votar muchas veces en el año. Ahora, qué lindo volver a la interna partidaria, ¿no? Claro, que es una gastadera de plata. Bueno, entonces, si eliminan eso, también le complican la vida juntos por el cambio. ¿Por qué? Porque juntos por el cambio ha hecho una muy buena utilización de esa herramienta. Tanto a nivel nacional en 2015, con Mauricio Macri, yendo a la interna, recordarán, con Elisa Carrió y con Sanz, el que era presidente de la UCR, les permitió, en el caso de Sanz, que no iba a ganar nunca, es interna, le permitió irse con honores. O sea, el radicalismo dio la pelea, perdió y acompaña. Lo mismo Carrió. Esos votantes quedaron adentro. Después votaron a Macri. Lo mismo acá. Lo vimos ahora en 2021. El que votó a Hongarato y a Mena, después lo votó a Torres. Entonces, a ellos les sirve mucho. El peronismo no usó, o hizo un muy mal uso de esa herramienta. Recordemos, por ejemplo, en 2017, llevando siete listas a la Diputación Nacional. En 2019, para mí no fue un mal uso, pero bueno, y llevaron tres listas, no les sirvió. En 2021 no se usaron. En 2015 no se usaron. Sí se usaron, bueno, con el Conedía. Bueno, pero nunca le rindió al peronismo. Nunca le rindió. Y el peronismo está históricamente más acostumbrado a que haya lista de unidad y que esa lista de unidad la decidan los capos. O sea, el presidente, el jefe del partido, muy como se hacía antes, ¿no? De, bueno, o sea, el dedazo, como se conoce, terminando de definir una situación que está más o menos definida acá. al peronismo no le costaría tanto. Pero bueno, ahí tenés la segunda herramienta que lo complicaría a Torres. Porque sería mucho más difícil tramitar la interna con BIS. Mucho más difícil. Tal cual. Mucho más difícil. Que harían daños ahí. Y la tercera herramienta que es la ley de lema es que para mí es un delirio. Un delirio. Porque en mi humilde opinión es inconstitucional. Muchos en el peronismo lo están pensando, ¿eh? Pero para mí es inconstitucional. El artículo 146 de la Constitución dice que el ciudadano de Chubut elige a gobernador a simple pluralidad de votos, de sufragios. Es muy claro eso. O sea, no permite una ley de lema. Por eso cuando se hizo un experimento así en el 91 hubo que hacer una martingala media rara donde como que la ley de lema era como una interna y de ahí salían y de ahí se elegía a común a simple pluralidad de sufragios. Para mí es inconstitucional. Y aún si no lo fuera yo le recuerdo a la audiencia y nos recuerdo a nosotros que los lugares donde degrada mucho el sistema político de la ley de lema. Por ejemplo, la ley de lema se usó mucho en los 90 en Santa Fe. Santa Fe era la reina de la ley de lema. Acordémosle de la audiencia qué significa la ley de lema. Es como que los partidos llevan su interna a las generales. Entonces, supongamos que el peronismo presenta tres candidatos esos tres candidatos juntan 45 y los radicales ponen dos candidatos y juntan no sé 37 ponele pero un candidato de radicalismo sacó 35 y el otro dos y los candidatos del peronismo sacaron menos. Entonces, como candidato individual el del radicalismo le gana al candidato que más sacó del peronismo. Pero los tres juntos del peronismo le ganan el radicalismo. Pero lo que termina viendo el elector es que yo voté a un tipo a una tipa y sacó no sé 37 para seguir usando ese número y me gana uno que sacó 28 ¿entendés? O sea, eso pasó por ejemplo en Santa Cruz en las elecciones de gobernador del 2015 que perdió el radical Costa ponele que para ser gobernador tenías que sacar 45 y Costa sacó 43 y le ganó la gobernadora con 37 sumando todos los otros votos o sea, a mí personalmente creo que esa ley de lema al elector le termina generando una sensación de estafa de me estafaron terminó ganando un candidato que tenía menos votos que otro a mí me parece una trampa una trampa electoral insisto hay muchos peronistas que lo están pensando por eso pero es hacer trampa a los peronistas no les molesta hacer trampa en general lo digo con todo respeto pero digamos son mucho más pragmáticos son mucho más pragmáticos vi por ejemplo tuvo una frase esta semana que dijo no hay mayor orgullo para un militante radical que ser presidente del partido ¿vos te imaginabas un peronista diciendo eso? se muere de risa dicen no hay mayor orgullo para un militante peronista que ser presidente punto o gobernador o sea, les importa el poder no el temita partidario entonces para llegar lo que haya que hacer para llegar son mucho más pragmáticos pero bueno eso explotó por los aires en Santa Fe a tal punto que Santa Fe fue la primer provincia en implementar la boleta única de papel fijate eso vendría bien eso vendría bien en Chubut estaría buenísimo de hecho esta semana se implementó en Mendoza y para mí el peronismo cometió un grave error un grave error en regalarle esas banderas a Juntos por el Cambio porque hoy por hoy es Juntos por el Cambio y creo que en particular el PRO el que agita esa bandera la boleta única de papel cuando ellos toda la vida estaban con el voto electrónico que yo como politólogo digo que es un desastre el voto electrónico entonces la boleta única de papel que es mucho mejor la terminaron militando Juntos por el Cambio y el peronismo mirando de reojo ¿no? la vieja política mirando de reojo que no simplemente bueno la ley de lema sería exactamente bueno medio lo opuesto de esto pero bueno así que Torres salió muy duro por estas tres cuestiones contra Arcioni diciendo que al gobernador lo de débil y errático usó esas palabras que vea la provincia a Céfala que son a un gobernador es lo peor que le podés decir como cuando le decían a de la Rúa hay que decir la realidad se lo ve un poquito más fortalecido o al menos más confiado al gobernador hoy por hoy ¿no ves lo mismo? eso es dicho de Torres hace meses atrás y bueno sí coincidía ahora me parece que ahora creo que es parte del manotazo abogado al cual te estás refiriendo de que no le conviene que adelante la elección y demás sí yo creo que no se ajusta la realidad a lo que dijo Torres en relación a que está débil y errático porque Mariano Arcioni no sé quién lo dijo en la semana y me encantó no me puedo recordar qué dirigente lo dijo pero era tan real Arcioni cuando tiene poca plata presupuestariamente hablando y se le arman conflictos se guarda no lo ves en ningún acto no lo ves hablando con la prensa se guarda y cuando lo ves con un poco más de billete del presupuesto aparece haciendo alguna obra y está como en una fase expansiva es de Manuel Arcioni es así ahora yo creo que está en una fase expansiva porque tiene más dinero está cerrando paritaria alguna cuestión de vivienda yo lo veo en un momento expansivo a Arcioni por eso eso no se ajusta pero bueno que Torres diga eso es como que lo peor que le puede decir a un gobernante es como cuando decían que la rúa estaba gagá que no gobernaba bueno es lo mismo vos podés decir que un gobernador es autoritario lo que quieras pero gobierna en cambio que un gobernador no gobierne es lo peor que lo podés decir a un dirigente a un gobernador pero bueno ahí cierro un poco con Torres y nos metemos a la legislatura para redondear el último tema que para mí es importante antes voy a decir dos cositas al paso una es que reeligieron el presidente de la FECCOP que me parece importante y otra es que había circulado circulado no jornada publicó ayer que el gobernador le había pedido la renuncia de la ministra de educación Perata perata incluso dijo a quien habrían nombrado al secretario de ciencia y tecnología Carrasco creo que se llama el gobernador salió públicamente a decir que no y eso porque le filtraron la noticia yo creo que iba a pasar un poco más adelante por la forma por la forma en que él lo niega porque él dice no hay ninguna decisión tomada se enojó a mí me llegó que se enojó de que le hayan filtrado la noticia y es muy probable por cómo por cómo él desmiente él dice no hay ninguna decisión tomada me enteré por los diarios siempre dije que iba a haber oxigenación del gabinete pero por ahora no el por ahora no puede ser entre 10 días lo dijimos en el top five es decir mes más mes menos el cambio ya está está latente porque sufrió un desgaste importante la ministra como todos los ministros que pasaban por esa área total ¿sabés qué era lo que más lógica le daba a esta versión? que le ahorraba a la ministra ir a la legislatura a ver explicaciones claro pero la ministra está siendo citada a la legislatura y por otro lado en el momento que sale la noticia estaba en el Consejo Federal de Educación en Buenos Aires no manejaron ni los tiempos la filtración pero bueno pero bueno y ya que hablamos de legislatura algo importante que pasó esta semana es que hubo cambios en las presidencias de las comisiones esto es muy importante para explicarle a la audiencia la correlación de fuerzas digamos que se ve dentro de legislatura se ve obviamente por qué bloque es más mayoritario ¿no? si mantiene la unidad o si se parte y eso se refleja también en acuerdos y eso se refleja en las autoridades de la presidencia o sea vos tenés al vicepresidente perdón al vicegobernador que es la autoridad de legislatura de ahí para abajo se vota todo se vota la vicepresidencia segunda se votan los secretarios se votan bueno un montón de cosas y entre esas cosas se votan las presidencias de las comisiones entonces que bloque se quede con la presidencia de las comisiones simboliza el poder que tenga ¿no? porque las comisiones las comisiones no son todas iguales no es lo mismo la comisión de cultura y lo que sea algo más periférico que las dos comisiones que se modificaron las asientos constitucionales las de recursos naturales son comisiones muy pesadas donde tienen que pasar sí o sí algunas leyes por ejemplo la de minería entonces hay tres o cuatro comisiones que son claves son muy pesadas y quien las presida tiene ¿no? más poder bueno para ir al grano movieron las presidencias de asuntos constitucionales y de hacienda que son dos de las más importantes y eso reflejó acuerdos que se rompieron ahí hay que ir entonces voy por lo más simple en asuntos constitucionales salió Andrea Aguilera que es radical ¿sí? los radicales tienen dos ella y Pagliaroni eso que refleja y se la quedó el oficialismo se la quedó Juan Horacio Pais la preside que se ve lo que el oficialismo ¿qué simboliza eso? la ruptura del pacto político que tenían el gobernador Mariano Ocioni y el intendente de Rawson Damian Viz eso se lo vamos a preguntar en minutos más bueno esa amistad se rompió ¿por qué? porque Viz se pronunció públicamente en contra de la ley de zonificación minera y eso el gobernador lo tomó como una traición siempre se supo que el radicalismo doctrinariamente estaba en contra de esa ley y sus legisladores creo que se abstuvieron pero el gobernador contaba con el silencio del intendente y eso no pasó y el gobernador quedó muy dolido políticamente y lo tomó como una traición algo que también le podés preguntar que para mí le va a traer complicaciones administrativas en términos de pago de sueldos digamos el famoso cierre de grifos bueno estar peleado con provincia nunca es gratis para un intendente nunca así que bueno eso por un lado y por el otro que es el más jugoso es que cambió la presidencia de Hacienda donde estaba Belén Vazkov que respondió a McCarthy y quedó entró Salé Vazkov entró Rafael William quedó dentro el PJ la comisión quedó dentro el PJ pero se fue al peronismo de la cordillera digamos entonces ¿qué refleja esto? un paso más en la ruptura PJ macartismo sí es muy difícil explicar esto porque primero vamos con los hechos y después vamos con las interpretaciones en los hechos la jefatura del bloque del PJ desvinculó a los asesores del macartismo Simón Sima de Villa y Javier Cuña que fue incluso legislador en periodos anteriores sacó esos dos asesores de McCarthy ahora la sacó a Vazkov de la presidencia de Hacienda y hoy salió publicado tanto en el Chubut como en Jornada que ayer Casanova que es la presidenta del bloque oficializó el pedido formal digamos el tránsito formal ahí te quería hacer una pregunta meten ayer viernes el pedido formal desde vinculación de la secretaria política del bloque del partido justicialista o del frente de todos Florencia Papagiani que se va a tratar en 15 días ¿cuál es? yo lo que digo obviamente creo que ya está aprobada porque nadie se va a imponer a meter en la interna del PJ pero digo ¿por qué si sabés que en 15 días recién se va a tratar ¿por qué la metiste ayer? es algo que me pregunto ¿no? es una muy buena pregunta no sé si la legislatura tiene que votar no estoy seguro de que sí porque es secretaria no es secretaria es secretaria política del bloque no claro secretaria política del bloque claro no es una simple asesora exacto tal cual es un asesor importante exacto pero bueno esto es una catarata de medidas digamos es como es casi como que la sangre llegue al río para mí porque yo venía especulando con que viste que vos en este ajedrez que es la política si nosotros tenemos tres sodas y yo corto dos es como que te estoy un poco ¿no? apretando en un punto queriendo cambiar tu posición o o encuadrándote como se dice en la política ¿no? disciplinándote o pero es como que apretás pero no ahorcás porque queda una línea tendida capaz que es la más importante acá es cortar la línea más importante directamente sí, sí es mandar un fuerte mensaje al sector del macartismo entre luego para mí ya es ya no a ver si vos haces eso el macartismo no tiene más nada que perder en términos materiales por lo menos ¿no? de asesoría entonces yo digo ¿qué les impide armar un monobloque con Belén Vascov o sea partir otra vez al TJ y bueno pero hay tres monobloques el TJ pasaría de ocho que era originalmente ahora está con seis porque se fue Carlos de Lisette y se fue Tatiana Gold la de Caminero y si se va Vascov también se queda con cinco o sea yo no sé como jefa de bloque me parece que no te conviene quedarte con un bloque cada vez más chico pero bueno bueno sí depende porque ya se manifestó un arreglo de quien responde por parte de Casanovas y parte del PJ un arreglo entre el oficialismo y esa parte del PJ que quedaría me da la sensación bueno es que está bien ahora vamos a eso vamos a eso que la pregunta sería Adriana Casanovas ¿se está moviendo sola? ¿o se está moviendo ejecutando órdenes de luque? no sé yo creo o sea en política en este tipo o sea vos sos dirigente tenés un nivel de funcionarios de asesores de gente de segunda y tercera línea ¿sí? ahora es posible que uno en la periferia del dispositivo se corte un poquito solo y haga algún acuerdito o algún negocio lo que sea ahora sin que vos te enteres o medio lejos ahora los que están en tu dispositivo cercano en tu mesa chica ejecutan tus órdenes o sea hay verticalismo ahí no hay librepensadores no hay librepensadores entonces yo siguiendo esa lógica tiendo a pensar que Casanovas ejecuta órdenes de luque desde Comodoro juran y recontraperjuran que no es así que luque no se mete en la vida interna de legislatura en ese sentido en el gobierno del bloque y que ahí como que tomaron la opción de dejar que pase lo que tenga que pasar que se salen las heridas que dejaron la ley de zonificación minera porque recorremos todo esto arranca por un voto por la ley de zonificación minera donde Vascob vota en contra como se presumía pero la bronca acá fue que el concejal de Macartista Leandro Espinosa votó en el consejo liberante votó 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 que te fuiste si me están hablando votó alineado con Macarty alineado con Maderno el mismo votó en el consejo liberante persona no grata a los legisladores provinciales a los 14 legisladores provinciales bueno y ahí Espinosa que capaz que hubiera sido más fluente que se abstenga votó a favor también y eso hizo mucha bronca en la legislatura entonces esas son las facturas que se están cobrando ahora tal cual igual yo creo que es una excusa porque para mí es una locura que alguien decida sobre otra persona si es grata o no es grata en una ciudad o sea para mí a nivel político me parece una pelotudez lo digo así ahora que hay un sector privado un boliche un bar que no te dejen entrar está bien cada uno de derecho de ambición si es raro es raro político como un político así quien subo para decir que yo no soy grato o soy grato yo te contestaría en los representantes del pueblo si está bien perfecto lo que vos quieras pero digo acá hay otras cosas que se a ver acá no es solamente la persona no grata es otra cosa mucho más profunda me parece bueno hay que ver porque también creo que puede ser como si el consejo liberante como si la ciudadanía que en ese momento Tereu estaba convulsionada te tirara la línea de cuatro y los concejales no hayan querido quedar en Orsay siendo más papistas que el Papa y dicen no son personas no grata o sea como alinearse y no quedar expuestos pero bueno acá para mí lo importante son dos cosas la primera son las causas y la segunda las consecuencias las causas no pero la pregunta que hacíamos recién Casanova se está manejando sola y Luque dijo que salen las heridas que se arreglen entre ellos que pase lo que debe pasar ahora y no entre seis meses si fuera en ese caso es como que Luque no le importa que Casanova le reviente la relación con McCarthy a mí me extrañaría mucho eso ¿entendés? que yo pagar los platos rotos de un subalterno entre comillas que me genere un lío me genera una interferencia en una relación que yo tengo que mantener porque tengo que tener una pata entre leo porque tengo que tener un armado para dos mil veintitrés ¿no? es raro eso es raro entonces cada uno puede pensar lo que quiera Comodoro dice que no que ellos no tienen nada que ver yo a mí me cuesta mucho pensar que Casanova se maneje sola pero bueno la consecuencia de esto no solo puede ser un monobloque de Vascov sino porque cuando vos y vos esto lo has visto muchas veces Gonzalo cuando vos empujás a alguien ese alguien lo estás empujando a los brazos de tu adversario o sea el macartismo puede hacerse yo creo que están mirando el hoy y no miran a futuro no el macartismo se puede bloquear con Maderni y decir acá somos el peronismo de Trelew y acá no entra nadie que todos están armando sin pensar en Trelew claro o sea es decir es un bloque el peronismo de Trelew bloque anti-Comodoro porque prácticamente digamos el modernismo y el macartismo puede terminar armando un bloque del peronismo muy refractario de Comodoro incluso se pueden poner a hablar con Sastre si lo dice el gobernador quiere ir a una interna con Luque pueden ir a hablar con Sastre o sea ¿cuáles son las consecuencias de esto? eso me pregunto perfecto mucha tela para cortar yo digo estas preguntas las podemos dejar para el sábado que viene y entrevistar a alguno de los protagonistas estaría bueno hablar como Gustavo Macarty a ver qué piensa esto perfecto Santi pero bueno eso es todo amigos te mando un gran abrazo gracias por estar a la distancia con nosotros o al menos decir no dejar de estar que es muy bueno para nosotros siempre tu palabra bueno abrazo grande abrazo grande saludos chau Santiago Costa está en atento a la columna un pequeño tema musical y nos ponemos en el tramo final con el otro entrevistado Damián Viz intendente de Rausa y nos ponemos en el tramo